Más de la media presenta Por favor, no te quedes callado, oye ¡Ricolax! Ese maldito Mike y su sucio calzullo Se crea un pillo con su pantalón pitillo Este es mi hermano a la monga ¡Él le hará un anillo! Hey, pero la Ricolax que no me gusta tan muy sencillo ¿Para qué? ¡Para chocarlo con martillo! Vamos a matar al maldito Mike Con mi estuñado Ricolai, con mi sound like Y desde que vamos, somos hay un gran patay Pero ¿quién me da ahí? ¿Por qué matas Mike? No, 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 no Vamos con vino con su cartón No quito a Fernanda y sin jabón Las chicas lo adoran y se creen que está de moda Vamos a meter la bomba ¡Que duele con la costa! ¡Es tu chai! Tiene los ojos desteñidos, es tu chai No me giro, mantenido, prometido Ven, regresa a tu nido, tu galante, buen amante Eres atorrante, asaltante ¿Cómo tu chapa va a quitarte? ¡Si somos unos fuentes! ¡No necesitas atrasar! ¡Yo quiero una nojera! A Matai, al maldito Mike Con mi estuñado Ricolai, con mi sabidai Y desde que vamos, somos hay un gran patay Pero ¿quién me da ahí? ¿Por qué patas Mike? Y al seguido atrasar ¡No reventaremos! ¡Vamos! ¡Tu Joel! ¡Tu Ricolaz! ¡Tu Mike! ¡Maldito Mike! ¡No reventaremos! ¡No reventaremos! ¡No reventaremos!